Te dejas llevar por lo que dicen los demás Tú me conoces porque dudas de lo que siento por ti más Y te hablaron mal de mí, que no soy bueno para ti Que conmigo tú vas a sufrir, que te digo puras mentiras Y te hablaron mal de mí, que no soy bueno para ti Que conmigo tú vas a sufrir, que te digo puras mentiras No sé por qué te hablan mal, acaso que quieren lograr Que tú y yo nos terminemos y separar Pura mentira, nos rodea la hipocresía Nos dejemos, se metan en nuestra vida Recuerda esta relación, no es de la gente que se mete Sino de nosotros dos, me mata tu indecisión Si yo soy tuyo y tú eres mía, no importa lo de alrededor No sé lo que puede pasar, si tú quisieras terminar No logro pararte de pensar No es colorida, no es colorida ya mi vida Desde que te fuiste grises son mis días Y te hablaron mal de mí, que no soy bueno para ti Que conmigo tú vas a sufrir, que te digo puras mentiras Y te hablaron mal de mí, que no soy bueno para ti Que conmigo tú vas a sufrir, que te digo puras mentiras Yo no soy así Que te digan la hora, que te digan el día Y mai si tienen pruebas, que muestren fotografía Que digan lo que quieran, por algo tienen boca Pero si le confías de mi mami te equivoca Yo nena no te tengo nada que esconder Si solo estoy para ti Pa' que quiero otra mujer, no hagas caso chica Y virale el oído al mundo Si solo somos tú y yo Al final de cada punto, malentendido Que pueden solucionarse Si no fuera por la ira, tal vez podrías escucharme Yo no pretendo que me creas, porque no lo harás Pero veas que te amo y para mí no hay otra igual Te dejas llevar por lo que dicen los demás Tú me conoces porque no sé lo que siento por ti mal Y te hablaron mal de mí, que no soy bueno para ti Que conmigo tú vas a sufrir, que te digo puras mentiras Y te hablaron mal de mí, que no soy bueno para ti Que conmigo tú vas a sufrir, que te digo puras mentiras Yo no soy así Yeah DMG G Music Dime on fire papi Gariel Cali El explosivo Marcando diferencias